Positivo, positivo. Si me pongo a ver para atrás y redondeo un poco lo que fue el año, en el arranque, bueno, yo no estaba en torneo, me costó adaptarme, hice una pretemporada bastante fuerte antes de poder irme a jugar a un equipo en Texas. Después, en el equipo me fue muy bien, por suerte puedo decir que la pasé muy bien, que aprendí bastante. Y la segunda etapa del año, ya el primer torneo que jugué universitario, la verdad, me fue muy bien. Quedé galarnonado entre el mejor equipo del torneo, y ellos arman cada 11, 18 jugadores, y van poniendo jugadores de distintos equipos. Y la verdad, fue un cierre muy positivo, me quedé muy contento después del torneo. Balance positivo en lo deportivo y también en lo académico. Sí, sí. Bueno, te decía recién, pude cerrar el año con muy buenas notas. La verdad es que estoy muy contento, estoy muy contento por eso, porque si bien yo apunto más que nada a lo deportivo, la parte académica también es luego muy importante, por si me quiero mover a otra universidad, o en el día de mañana, si llego a agarrar algún trabajo, es muy importante tener un buen promedio. Un ritmo difícil en lo físico, porque me decías que juegan viernes y domingo allá, lo cual se hace un poquito difícil con el tema del físico, de los entrenamientos, de llegar bien a los dos encuentros. Sí, sí. La verdad, primero que nada, la pretemporada dura para poder acostumbrarse. Y después, el ritmo es exigente. Jugamos partidos los domingos, jugamos partidos los viernes. Y vos vas a jugar un partido un viernes contra un equipo difícil y quedaste medio liquidado para el domingo. Y tenés que ir regulando a ver qué partido conviene, qué juegues, cuántos minutos. Y durante la semana, bueno, los entrenamientos son básicamente nada. Trote, algo de táctico y no mucho más que eso, porque tenés dos partidos el fin de semana y tenés que llegar al 100.